Esta es una de las especies características de la zona semiárea. ¿Conocen el palo dulce, no? O palo azul. Es una especie medicinal. Esta la utiliza lo que es su corteza para aliviarse de lo que son los riñones cuando tenemos problemas remales. Este es el palo dulce y crece aquí en la Sierra de Guadalupe de manera natural. Al lado tenemos lo que es el copal. También es una especie muy importante para aspectos ceremoniales aquí en el Valle de México. También es una especie que crece de manera natural ahí en el interior de la Sierra de Guadalupe. Ahorita tiene gusano. ¿Tiene plaga? Sí, tiene algo de plaga. Ahorita tratamos de nosotros no utilizar aquí ningún químico. Como estuvo la sequía bastante fuerte. Por eso ahorita que ya le está cayendo agua de chile, pues se va a recuperar. Con agua de chile, se lejita. También. Con una tona, se ve un avión. ¿De cuál? ¿De qué chile? De todas las semillas de chile que juntan a los chiles se con. Ah, las semillas. Nos ponen agua, como agua de chile. ¿De las semillas? Sí, de semillas. ¿De las semillas? 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 Agua de cebolla. ¿Con eso? Ah, no. Aquí en la sierra también tenemos excedidores. Este excedidor es allá del municipio de Zupitlán. La Sierra de Guadalupe empieza allá en lo que es Cardines del Recuerdo, allá por la Perinorte. Ajá. Y viene a terminar en lo que es el Pepeyá. Sí. Se le llama Sierra de Guadalupe porque la gente cree que por aquí se pasaba a Juan Diego. Ajá. Me parece que Juan Diego vivía en lo que es el municipio de Pautitlán, Iscali. Ajá. Y ustedes dirán, ¿y por qué no se venía por la parte baja? Porque estaba cubierta de agua, ¿verdad? Que era la zona lacustre. Ajá. Había cinco grandes lagos en la parte baja. El más grande, el lago de Texcoco, aquí en el Ecatepec, ¿cuál era el lago? Ajá. ¿Alguien sabe? El lago Jaltocas. Cubría parte de lo que es este Ecatepec, el lago de Xochimilco, el lago de Chalco, ¿sí? Estos cinco grandes lagos cubrían el 70% de la parte baja. Entonces, para Juan Diego era mucho más fácil cruzar caminando lo que es la tierra de Guadalupe que este remando en una lancha. Y por eso, ahí en el municipio de Coacalco hay una cañada que se llama Cañada de la Virgen. Y ahí los pobladores del municipio de Coacalco ahí hicieron un altar porque dicen que fue una de las partes donde se le apareció la tierra de la pandilla. Entonces, también en honor a ese suceso porque le conoce a ese sistema montañoso como Sierra de Guadalupe. Parte de los cuerpos de agua que tenemos ahí en la sierra. Los cuerpos de agua ahí en la sierra o los arroyos únicamente van a traer agua durante la tercera de lluvia. Si subimos allá por el mes de agosto, de septiembre, va a correr agua aquí, usted está muy cerca, aquí en la de las venidas. Parte de lo que es este, las ustedes dicen que están en la sierra, tenemos la van, 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 la van. Y ese en el mes de mayo, lo que se había matado en mayo. Sí, 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 sí. Esa se le llama, imagínense, a cienjo de sogra. ¡Abrale! ¡Pues lo que es! ¡Poder! Y acá en la parte de arriba tenemos planta ornamental, ¿no? Que a veces ustedes como mamá tienen ahí en sus casas, ¿no? Desde la ruta, desde la portilla de Adán, la planta espada. Esa es la ruta, es la ruta. Es este, es un margen azul. ¿Vean? Sí, sí. Está la ruta más delgadita. De agar, ¿no? De agar. Dice que hay mucho agua. Así es. Así es. Sí. De agar. Gracias.